Estamos en Dubai, el sol no da tregua, vuelve a salir, vuelve a quemar y vuelve a afectar a los coches al igual que lo hace en cualquier parte del mundo. Ya podes tener el mejor coche del mundo o podes tener un coche normal, pero si tus asientos son de piel, se van a empezar a secar y se van a resquebrajar. Si lo que buscas es limpiar tu coche y además protegerlo hidratando y nutriendo la tapicería de piel para que te dure muchísimos años, Albato Wash es la solución que necesitas. ¡Gracias!